El Círculo Perfecto El Círculo Perfecto Especial El Círculo Perfecto Especial Tocar, cantar y bailar Un instrumento suena sensacional El Triángulo en la banda escolar El Triángulo en la banda escolar El Triángulo en la banda escolar Tienes que alimentarte muy bien Las frutas no deben faltar La sandía tiene un gran sabor Es un óvalo sabroso Es un óvalo sabroso Es un óvalo sabroso En mi escuela el profesor Me enseñó a jugar ajedrez Inteligencia en la competición Un cuadro de concentración Un cuadro de concentración Un cuadro de concentración Cuando hace viento Yo sigo a jugar La brisa me gusta sentir Con mucho y luna cometa a volar Un rombo que me hace feliz Un rombo que me hace feliz Un rombo que me hace feliz Un rombo que me hace feliz